Mala Tú me engañaste diciendo que siempre me ibas a amar Que el resto de toda tu vida conmigo tú siempre ibas a estar Te disfrazaste Tan bella como una flor Lástimas de mi corazón Jugaste con mi amor Tú eres mala Besaste en llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besaste en llorar a los hombres Con su belleza y su maldad ¿Cómo me iba a imaginar que me ibas a fallar Si aparentaste ser la mujer ideal Pero a pasar el tiempo vi la realidad Y descubrí que tú nunca me amasca de verdad Ignoré lo que el mundo decía Que conmigo solo jugarías Yo pasé todo a que cambiarías Pero tú morirás siendo bandida Mala Mala Besaste en llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besaste en llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Todo era mentira Cuando decías Que me querías No me querías Todo era mentira Díselo, baile Cuando decías Que me querías Mira la verdad es el baile Ya me di cuenta Que fue otro más para tu colección Y le rompes el corazón Porque tú Te alimentas del dolor Como si no tuvieras Temor de Dios Si está mal Todo lo que hiciste conmigo Ya espero que el día de mañana Vendrá tu castigo Si perdón Yo que amé Que fallaste mujer Pero un día pasarás Por todo lo que yo pasé Mala Besaste en llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besaste en llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mácalo 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 Eres mala 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 Junto a Miguel Abelacel Panamamusic.com.pa Con el mismo bass Mayo DJ Craig Arroba DJ Craig 507 Hey Miguel Ángel Que salga el fallo duro Como hombre Tengo que aceptar Que me hizo llorar En verdad que son malas You know Con el mismo bass ... Amir Es Te Es Su Gracias por ver el video